Mucho ha dado de que hablar todo el escándalo del famoso prosticatálogo de Televisa, pues desde famosas que lo niegan hasta famosas que lo confirman, las opiniones se dividen en torno a si la prostitución dentro de la televisora será verdad y si ofrece a las actrices a cambio de que triunfen en su carrera. Y recientemente a la que se le preguntó sobre el famoso prosticatálogo, fue a una de las actrices más representativas de la televisora y una de las más cotizadas de la actualidad, por lo que si alguien sabe del prosticatálogo tendría que ser ella. Así que Angelique Boyer es quien aseguró que no le gusta hablar del tema, pero al final tuvo que dedicarle algunas palabras a la polémica que ha saltado a la luz y defender a su casa Televisa, quien la vio crecer como artista. Angelique dijo, Ya se hizo una leyenda, es absurdo, no es una forma de operar que existe en la empresa, es una empresa muy humana, siempre sacó a relucir que mis compañeros hombres me han respetado toda mi carrera, no tengo que hablar del tema y tampoco me gusta. Fue la rotunda respuesta de la pareja de Sebastián Rulli, con esto Boyer asegura que no existe el famoso catálogo de prostitución de actrices y que ella no ha tenido que recurrir a esas prácticas para destacar en su carrera, por lo que todo lo que ha ganado lo ha conseguido a base de puro talento, a pesar de que se pueda creer otra cosa, pues recordemos su relación con el importante productor José Alberto el Güero Castro, donde de acuerdo a sus palabras, entonces podríamos deducir que su relación con el Güero solo fue por amor y no por ningún tipo de interés en alguna de las dos partes. ¿Y a ustedes qué les parece todo esto? ¿Creen que Angelique diga la verdad o que trate de defender a como dé lugar a Televisa de algún secreto oscuro que tienen guardado? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.